¿Estás ocupado, hijo? Puedo entrar. ¿Ya estás aquí? Sentémonos. Aquí estaremos bien. Deberíamos hablar como buenos amigos. ¿De qué hablaste hoy con Gumus? ¿Qué te dijo ella? He intentado de todo, abuelo. Y no la convencí. Le dije que vuelva a la empresa. Le ofrecí su propia casa. De hecho, le compré una para estar con ella. Y aceptó. Pero me dijo que viviría ahí sin mí. No quiere estar conmigo. Mi esposa y mi hija vivirán lejos de mí.